Mientras yo reacciono ahorita Si verdad? Ah esta tapandome, ah yo lo estoy tapando el Ah no estoy tapandome, yo no estoy tapando Ah no estoy tapando Ah no Nooo Soy Publo Ah no no Soy Uriel, soy Uriel Soy Publo, soy Publo Ah quiero verga española Quiero verga española Ah Amigos por favor quiero verga española Soy Publo